La Isla de Curazao Fue que nació este eminente Eso fue en el año 1777 Fernando y María Isabel Fueron los padres de este Y en la Guaira todavía era niño de juguete Luego en la vela de coro se viste militarmente Fue Francisco de Miranda el que le brindó esa suerte Por su corte militar y su gesto inteligente Logra en los valles de Aragua el grado de subteniente Luego sigue su carrera siempre progresivamente La victoria del Jucar lo hizo general en jefe Música La Laila Lai fue triunfador en San Félix Héroe de todo el oriente Patriota hasta no poder agresivo Compatiente las peleas que comandó Son exactamente 13 Solamente perdió una pero ganó 12 veces Manuel Piar era un guerrero Teso de sangre caliente Pero por causas políticas lo mataron malamente Eso fue en el año 1817 Y el día 16 de octubre fue que le dieron la muerte En un consejo de guerra hecho improvisadamente Donde el almirante Brión actuó como presidente Lo acusaron de traición yo digo que injustamente Pero Piar no se inmutó cuando vio la escolta al frente Oyó leer la sentencia con un gesto indiferente Luego se descubrió el pecho casi de forma insolente Le dijo a Juan José Conde Capitán no se me acerque No me amarren ni me venden Dispara estoy dispuesto a verle el rostro a la muerte Para mí será un honor morir tan heroicamente Y al pie del tricolor patrio moriré como un valiente Y murió como un valiente Después el jefe supremo dijo a uno de sus tenientes Busque al general Mariño Yo le ordeno que lo arreje Para someterlo a juicio como se hizo con este Que él también es sedicioso, altivo y desobediente Gracias al mariscal Sucre que intervino brevemente Para que el libertador se portara más paciente Si no Santiago Mariño corre con la misma suerte